Tampoco sé, ahí te lo voy a caer ¿Y tipo...? ¿En dónde? Ah, es este mapita donde... Vamos a caer en Dino Park, ¿qué te parece? ¿Dónde? ¿Dino qué? Pero caigamos, mira mira, exactamente... ¿Dónde? 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 Acá Ahí Sí, en esa casita de ahí ¿Uno? ¿Cómo se hacía para cambiar de arma cuerpo a cuerpo? Ah, con X Tírate Seguro Tí, 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 tí... Bueno, entonces Che, ¿qué onda? Te pregunto ahorita, así por mera curiosidad, ¿vos tenés el Fortnite? Ahí En la Xbox ¿Qué cosa? El Fortnite ¿Vos tenías en la Xbox? No, boludo, esta Xbox 360, boludo Si lo tuvieran, estaría acá, amigo, estaría re viciado Le atina la casa... Espérate, 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 que me acomodo porque me la pongo contra el árbol Igual me la puse ¿Estaremos solo? No sé, pero si encontrás un botiquín, avísame, y dámelo Ya tengo uno Dámelo, por favor No importa Thank you, thank you Muele, muele Muele la tanga, dale Yo me meto al laberinto, no río Que si va Déjame algo, guacho Uy Como es primera persona, no nos damos cuenta, boludo ¿Tenés escopeta? Sí, en esa escopeta Afirmativo, señor Derecha Izquierda Pollo Tengo rifles Boludo, este rifle verde me hace recordar el del Last of Us, boludo El que usa él El que usa él El Picarda Lástima el final Sí, no sé, sí ¿A vos te gustó o no? Ni me gustó, ni nada, o sea, directamente no sentí nada Un pinche alma sin corazón Ya estoy en el medio, boludo No sé, boludo Me parece raro, no sé Encontré la salida Y yo encontré en el medio Yo no Concha, dinosaurio Buro dinosaurio Eso sí, no hay ni una puta mirilidad, te voy avisando No tengo Encontré el medio, y encontré el script bueno Sí, ya tenías uno, boludo Tenía el marrón, no el bueno No, guacho Bienvenidos a... Chumbra, así, po Ni no ni no ni ni no ni né aquí es el momento épico en que me pegaron un riflazo ni no ni ni tenemos un niño niño ni no ni 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 no ni ahi esta ahi yo salgo de aca voy contigo ni no ni Acá hay cosas piolas, así que déjame ver Si es que no me recagan a tiros, obviamente ¿Conseguiste una mirilla, boludo? No Yo tampoco Cuidado vos No No Diego, Diego ¿Dónde, dónde? Toma la gilpa, pegué Muerto, muerto Muerto, listo Ejejeje, sin mirilla gato, a mí me quiere matar Yo me voy a curar un rato Se tumbó, no se murió de una Sí, yo lo sé Gracias por el casquito Yo fui corriendo directo hacia el boludo Yo dije, ¿dónde, dónde está primero que todo? Yo también Después ahí le pegué todo en la capocha Y ya por si ahí venga Tiene un intenso en la mirilla de además Mmm, no Eh, tiras Atrás mío Diego, ¿fui de vos? No Por acá, por acá Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi La vi, la vi Ahora ya no lo veo Malta ¿Hay otro, hay otro? Sí, boludo Yo creí que hay Ahí lo vi Lo vi está corriendo No, no lo vi No, no lo vi No estoy mirando, no estoy mirando No tengo mirilla Está de fuera, está de acá boludo Acá, acá Voy a sacar la escopeta Ahora mirando Uh, pero Si no marcas Me estás marcando con eso boludo Pero no marcas nada ahí Me están disparando Debe estar atrás de nosotros La vi, la vi Sí, 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 atrás Si está desnudo, si está desnudo es este Muerto Matalo por mí Acá Buah, es tan difícil Le estuve pegando Escuchá como le va pasando ¡Oh! ¡El nivel 3 este día! Bueno, quedate con el casquito Me quedé con Chaleco nivel 3 Quédate con todo eso El chaleco nivel 3 está re degastado Es que me quedé así No, o sea, la medicina Viste, también tenía chaleco nivel 3 Puta, ¿por qué le disparé al chaleco? Con el chaleco, no Cierra el lugar Cierra el lugar Cállate Ahora me arrepiento de haberlo pegado con 50 tiros boludo Dejen de mandar al whatsapp, viejo A la mierda boludo ¿Cuántas kills boludo? ¿Ya tenés 4 o 5? ¿Cuatro, amigo? ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot! A la mierda Chao, no arrepiento, tío Fue un gusto ¿Qué? ¡Dande! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Sin de goma? ¿A dónde va? ¿Vos fue esto? Me estaba disparando, boludo Sí Ah... Ahí, boludo ¿A dónde? ¡Ah, cae, caramba! Sí, boludo ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo sin mirilla en el rifle, digo, en el rifle, en el... En el... En mí, éste ¿Dónde cayó? Corre, corre Deja de marcarme con eso, boludo, porque solo se ve en el mapa, no se ve en el cost Si fuera como en el... En el mic... ¡Eh, eh, eh! Eh... Bueno, como en el Fortnite, boludo, que si marcás, hasta en el lugar, hasta en ese árbol, se nota Eh... Si querés, agarrate el arma, te dejo la mochila nivel 3, ¿y tú? Eh, necesito la mochila... ¿Qué nivel 3? ¿Muchila es nivel 2, no? ¡Chanta! Listo ¡Buey, el casco te dejo, si querés! ¿Te agarraste el arma, vos? No, el casco, ya... Ya tengo el arma ¿Qué arma? No, esa arma no la quiero Nunca la he probado, así que... Yo menos ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde, dónde, dónde? No sé ¡Lo vi! ¡Yo también! Muerto de una ¿Era un bot o no sé? Porque me apunt... ¿Tenía una puntería el guacho este? Tenía mi guacho por 8, así que te agarrate vos Y tenía mochila por 3, así que... Tampoco para que te quejes Espérate que me curo, porque la puntería estuvo el loco, ¿eh? La puntería Y a mi nada que no me mata Ahí te dejo algunas cositas ¡Voy! 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 Esa correspondencia ¿Dónde estás? ¡Ade! ¡Oh, estás ahí! Uh, qué guacho, amigo La puntería del videojete que tuvo ¿Estamos en zona? No, sí Sí, estamos en zona Bien zona, con la zona Que te rezona Reatzona Reatzona, no te abandones Me voy a caer un tiraco Por eso Ay, qué guachines ¿Dónde están todos? Dale, vengan, vengan Vengan, pero de a uno Venía por mí Venía por mí Con la cara de estafa Uff No sé, no sé, boludo Adelante, adelante, adelante Pero Yo tampoco Ya lo vi Esperate, esperate que se acomode Desgraciado Te dije, esperate que se acomode, hijo de puta Yo no espero a nadie Yo hago esto, mirá No lo veo Digo, si es que le dejo a este Honesto Tomá Bueno, se nota que está hardcore hoy día Pensé que lo voy a... Uff No Ese grito Se le envuelve la cámara Sería muy chido a nivel No, no, no se merece Creí que era un arma piola y no se merece No Yo también me emocioné de más Hasta creo que grité un poco Y ojalá que no me... No sé qué generé grito Se fue bien masculino el grito, boludo Te salió un gallo para mí, boludo Sí, te salió un gallo Sí, te salió, terrible O le bajé el chateco O directamente ni lo tenía No sé cuál es el... Chau, boludo, acá ¿Qué onda? ¿Te están regalando cascos nivel 3, no? Uff, boludo Están regalando cascos nivel 3, boludo Bueno, Diego Está regalando ayer, boludo Quiero sangre Quiero sangre Real, verdad Bueno Bueno Dane, 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 dame, gente Mira, nadie, nadie Mata a este tipo que tengo al lado ¿Qué? ¿Aquí vas a matar vos, loco? ¡Hijo de...! ¡A vos te voy a matar! ¡Oh, Dios! Ya me iré por cuatro. Ya tengo. ¿Por qué no? ¿Se podrá hacer una... No hay nada que se pueda subir al volcán. Me he quedado con este. Eh... Hola. Mira la moto de nieve. ¡Uy! ¿Se están ahí para nada más? Sí, sí, sí. Definitivamente me acaban de quitar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, justo ahí! Al lado de un puto árbol, boludo. Se está dirigiendo para mí. Pero no hay lugar, boludo. O sea... No, mira. No hay lugar. ¡Muerto de una! Si nada me decís el número, boludo, como que ahora es que adivine, boludo. Me marcas en un lugar, pero hay 500 árboles. Bueno, deja, 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 deja. Y te ha muerto. Me voy a curar un ratito. ¿Fuiste vos? Sí. Ay, si te hubiera silenciado. ¡¡Helé! ¿Dónde? Listo. ¡Pum! 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 No me estás dejando ni una, boludo ¿Quién se siente loco, guacho? Dale ¿Quién se siente loco? ¿Quién más te quiero hacer? Adiós ¿Quién más te quiero hacer? ¿Quién más quiero poder darle, loco? Se me va a convertir en el hombre luego, boludo Veo a otro, veo a otro ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? 105, está subiendo esta colina de acá Lo perdí, si está sigue, pero lo vi que estaba subiendo a esa colina 105 105, la colina ahí, y está subiendo por esta colina Lo tendremos que encontrar por un momento Veo a uno nomás, no sé si estaba acompañado con alguien ¿Qué carajo? ¿Dónde hay altura? Sí, te doy cuenta que no veo ninguno No, yo también, lo puedo igual, total Bueno, el que está loco usó bollo, ¿no? ¿Cómo dio este mapa, boludo? Es re, aparte que te baja los FPS, es re blanco ¿Te va a hacer un problema con los blancos? Ay, Dios Che, a todo esto era zona, boludo Eh, me pareció, me pareció verlo Ver una cabecita que se movió por ahí Yo también vi una cabecita antes así, que no sé Veo gente corriendo, creo Sí, corriendo, hay dos en E, están recaudando a tiros ¿Dónde? En E Sí No los veo, estoy disparando a vos Si me quedas, ¿dónde están exactamente? En 100, en 100, en 105, 105 Veo, al lado de un arbolito Ahora llego a ver, Boludo, tienen mucha altura ellos Hijo de... Salí de ahí, dejá esa mala cabeza y salí Vamos a ver, Boludo, que pibe más dense Olvídate, Che ¿Cuál de los cadáveres tenía chaleco nivel 3? No me acuerdo Porque ya me los quitaste, ya me los quitaron Y bueno, vos posame la cabeza y te decís Quítate, Boludo, si ahí vienen los tiros, Boludo Agarrá cualquier chaleco, Boludo Ahora ya fuiste De verdad, tienes razón Espero que a este no le haya volado el chaleco, Boludo Chaleco nivel 2, venga, corre No le haya volado el chaleco No le haya ni? ¿vvió así? que chalera A esa roca, a esa roca, vamos a esa roca Yo voy a esta casita, boludo Bueno, voy a usar la casita y yo voy a la roca ¿Qué les pasa? ¡Diu! ¡Aca! ¿Dónde? ¡Lo vi, lo vi! No sé dónde está el compa No sé dónde está el compa Matalo, vos Boludo, están disparando de otro lado, pero Me dieron la kill, boludo ¿Lo mataste vos? ¿Lo remataste, Diego? Ya lo vi, ya lo vi, está dentro de la zona La vela, la vela No recargue esa obra, hijo Veo a otro, boludo ¿Dónde? Ah, ya lo vi Bueno, bueno Noqueé a uno, que estaba a mi izquierda Pero hay otro siguiendo corriendo por acá Sí, acá hay uno, acá hay uno A ese, lo estoy disparando a ese ¿Lo dispara? ¿Lo dispara? Muerto Muerto de una No Eh, Diego, no disparan, creo De... Eh... Me tomo... ¡Cúreme! ¡Uy! ¡La zona, boludo! ¡Rajada! ¡Eso te digo! Corre Tomo dos Patitas, para que te quiero Vamos No Lo viste adelante, boludo, lo viste adelante No, no lo vi Hay dos, boludo Estaban en esa casa, boludo No se están viendo, no se están viendo No 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 Raja, 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 raja Intentá ganarla, me tiraron molotov Ya, perdí Eh, raja, raja Te quiero, Diego ¡Ve por la victoria! ¡Ufa, epa! UF! ¡UF! 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 ¡Estoy rodeado! ¡Rodeadisimo! ¡Si! ¡Aaah! ¡Todo bueno esta partida!